Saludo, inmenso placer estar otra vez con ustedes, compartiéndolas de hoy con José Disla por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Miren, lo ocurrido la semana pasada en esta ciudad de Santiago, donde en Don Pedro, un joven le quitó la vida a su madre, tiene que llamar la atención de las autoridades, especialmente del Ministerio Público y la Policía Nacional. En cualquier parte del mundo, esas dos muertes se pudieron haber evitado, debido a que en todos los departamentos policiales y de la Fiscalía, existen lo que se llama cabezas pensantes. Son las personas que en un secuestro, en un rapto, van a negociar con la persona que tiene a la persona raptada o secuestrada. Tratan de convencerla y que el asunto no llegue a mayores. Pero lamentablemente en el país, tanto que hablamos de tecnología, tanto que hablamos de cómo el tiempo va avanzando con tanta rapidez y de todos los cambios y evoluciones que dan las instituciones del Estado. Sin embargo, todo eso es en teoría, porque cuando se presenta la realidad, es otra. ¿Cómo puede ser posible que la policía, ante un rapto, ante un hombre esquizofrénico, que puede cometer el hecho, en cualquier momento, en cualquier segundo, llegan con los SWAT, todos vestidos, enmascarados, con máscara que significan la muerte pintada? Inmediatamente desde que esta gente llega con ese aparataje, con todas estas armas largas, este hombre inmediatamente le quitó la vida a su madre. Hoy tenemos dos muertos en esta ciudad y los culpables, las culpables son las autoridades. ¿De quién es la culpa? ¿A quién se la vamos a echar? La culpa es de todo, específicamente de las autoridades, del Ministerio Público, que a esa hora usted se cansa de llamar a un fiscal y no lo encuentra ni vivo ni muerto. De las autoridades que no tienen un negociador, que no tienen la preparación necesaria para darle salida de una forma armoniosa a estos casos. Gracias a la estupidez de la policía, hoy tenemos en esta ciudad de Santiago dos personas muertas. Continuamos con las informaciones en las de hoy con José Disla. Villa Hermosa, eso es la romana, la policía estaba haciendo operativos, sin embargo, cuando entró a un colmadón, uno de estos pillos que estaba allí ingiriendo bebidas alcohólicas, desarmó a un policía, le disparó en la cabeza, el hombre fue llevado en estado agónico a una clínica, lamentablemente había llegado muerto. Quiero que ustedes vean este video, el policía vivo con varias personas apresadas en su jipeta y el mensaje que él envía a los delincuentes. Vamos a ver. Trabajando fuertemente aquí en la romana, cero flojedad con los antisociales, el que se pase de contento de maquillaje en 4-3, para que me entiendan, preso. Y si está armado, ya ustedes saben, no tenemos compasión con delincuentes. ¿Qué la comanda? Afirmativo. Los delincuentes, así como los también atracadores, ponen del orden con ellos, para que se sepan. Y esto es el momento del entierro de este joven ejemplar. Se había graduado de derecho un policía correcto, trabajador, honrado, dedicado a su familia. Sin embargo, la delincuencia se lleva otra vez a un hombre sano y bueno. Vamos a ver el entierro de este policía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También la jefatura de la policía estuvo presente en el entierro y le hizo el homenaje que se merecía, se le hiciese a este héroe de la institución del orden. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 esta ciudad de Santiago nosotros damos seguimiento al apresamiento de un joven quien supuestamente se dedicaba a través de las redes sociales a chatear, a mandar mensajes a menores de edad. Sin embargo, él la utilizaba, la chantajeaba que si no tenían relaciones sexuales iba a publicar sus fotos. Hablamos con el relacionador público de la policía y él dice lo siguiente, vamos a ver. Se apresó a un joven que se dedicaba al chantaje a través de las redes sociales. Este individuo fue apresado después de la policía, el apartamento de crímenes y delitos de alta tecnología, unidad, recibiera una denuncia donde este individuo se dedicaba a extorsionar mujeres, especialmente jóvenes menores de edad, a través de las redes sociales Facebook. El modo operando de este individuo, él hacía invitaciones a través de las redes sociales donde en su perfil colocaba una foto de una joven y así captaba a las personas, lo cual en la conversación le pedía que le vean fotos íntimas, principalmente mujeres de snude y estos, donde accedían a este tipo de petición y posteriormente cambiaba el perfil y le escribía a la persona diciéndole que si no recibía ciertos favores, en esta ocasión favores sexuales, pues publicarían su foto. Una niña de 12 años fue víctima de este individuo, el cual fue apresado, yo pongo el nombre de Alfredo Luis Núñez Campos, de 23 años, quien se le ocupó al momento de su arresto dos computadoras completas con dos routers, lo cual es utilizado para esta actividad ilícita. Este individuo será puesto en la próxima hora a disposición de la justicia. No obstante, hacemos un llamado a los padres que estén atentos a sus hijos, que a través vigilando las conversaciones y las personas que cantan a través de las redes sociales y que personas que no conozcan no las acepten como amigos, ya que pueden crear este tipo de inconveniente que se presentan a diario. Se han recibido ya varias denuncias con relación a este individuo y siguen llegando personas denunciando que han sido víctimas de este tipo de actividades en las redes sociales. Este individuo en la próxima hora será puesta a disposición de la justicia. También hablamos con el fiscal Mario Almonte del Departamento de Falsificaciones, quien está llevando las investigaciones y el fiscal dice lo siguiente. Vamos a ver. Usted diría que supuestamente se dedicaba a extorsionar gente en las redes sociales. Bueno, esa persona fue detenida por violación a la ley 5307 y lo que hacemos a raíz de ese caso es un llamado a los padres. Responsabilidad con sus hijos, con el uso responsable de las redes, dígase Instagram, Facebook, WhatsApp, sobre todo un control para evitar este tipo de situaciones con esa persona que realmente se ocultan con unos perfiles falsos y también con otros motivos que lo llevan a cometer ese tipo de delitos. ¿Cuántas denuncias tiene? Hasta ahora dos denuncias. ¿El llamado que ustedes están haciendo a la gente que han sido víctimas de parte de esta persona? Sí, han sido víctimas de chantaje a través de las redes sociales porque se presenta en el departamento de inteligencia criminal de la Policía Nacional a fin de regularizar esas denuncias y darle curso a la investigación y formar sometimiento de esas personas. Y el joven que fue apresado por la institución del orden también se refiere a este caso y en exclusiva narra lo ocurrido. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? La policía dice que tú te dedicabas supuestamente a, en las redes sociales, a engañar a menores de 12 años y que tiene varios casos pendientes. Explícanos eso. Yo no tengo ni un caso pendiente. ¿Qué fue lo que pasó? Si tú quieres... Yo he citado a la muchacha para arreglar una... por eso yo la he citado en un lugar público para no tener problemas. ¿Pero es cierto que tú le decías, le exigías favores sexuales? No. ¿Y que tú la chantajeabas, dice la policía hoy? No, nunca, nunca yo hice eso. ¿De que hay varias personas que se han querellado en tu contra? ¿Qué tú tienes que decir con eso? Son ellos que están buscando gente para ponerse en contra mía. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? ¿Eh? ¿Qué tú haces? ¿Qué trabajas? Yo trabajo en un programa y estoy trabajando acá. ¿Tú no te dedicas a esto? Yo estoy como vacances. ¿Tú no te dedicas a esto, hermano? No. ¿Por qué tú crees que te quieran hacer esto? Yo no sé, pues... ¿Pero tú citaste alguna de estas víctimas? ¿Pero tú la citaste a ella? ¿Tú hablabas con esta menú por Facebook? Yo hablaba con ella por Facebook, pero yo la citaba para hablar con ella, para que se lo hay mismo, me lo roban y yo quería que le iba a explicar a ella eso. ¿Tú no te ordenabas a ella? Pero tú en algún momento le dijiste que tuvieran relaciones sexuales. No, nunca. En el Facebook lo dice en el Facebook. Yo hablaba con ella. ¿En nombre tuyo, hermano? Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla.